Lo voy a grabar Digo por si las dudas O probablemente no Tal vez no sea buena idea Pero bueno, lo estoy grabando Hace un segundo se me cortó a mi el stream Se me cortó por problemas con Con la pila En realidad la pila de la laptop ya está chingando Y eso Toca a lo mejor renovar la pila O el cargador, no sé qué es lo que se está chingando Pero es que hay algo que ya no está funcionando bien Y pues de repente se me apaga Bueno, X, cosas que tengo que resolver después Hace un momento llegó un Par de chicos aquí al stream Que pues me hicieron el favor Uno es muy buena onda, no se me hizo Mal pedo ni nada, pues como que Preguntó y demás, y luego hay otro Que se llama un poco de Nada, cero Ok, así tal cual Y pues dije Que soy trans y todo Y dice Eres hombre que se hizo mujer Y como, ¿por qué? ¿Te gusta que te metan cosas por ahí o qué? Ah, luego de eso Me hacen una raid La cual, perdón No pude responder Pero me cortó Pues se me cortó el stream Por eso Porque se me apagó el equipo Y acabo de prender Y pues me salen todos los mensajes Que habían mandado En ese lapso De que yo no estuve en stream Bueno, continuando Más abajo vuelve a comentar El mismo chico Y dice ¿Sabes qué? Yo no sigo enfermos Adiós crack Que te cures Primero que nada Ser trans no es ninguna enfermedad Y eso ya está comprobado Es algo biológico Realmente es algo que En el cuerpo se da No es una enfermedad No es algo No es como la gripa O como el COVID O como El SIDA Suena muy cruel Pero es cierto No es como ninguna enfermedad ¿Sabes? O sea Hace poco estaba catalogado Como una enfermedad mental Pero también se quitó Por las mismas razones Que acabo de comentar Porque realmente se ha comprobado Que es algo biológico Es algo que pasa Dentro de tu cuerpo Y pues es una Llamémoslo así Discordancia entre ambos Entre el cuerpo y el cerebro La cual ya he mencionado En varias ocasiones Y he tratado de explicar De maneras muy simples Y no quiero meterme Tampoco en maneras muy Pues técnicas Vaya Así que Primero que nada Yo no estoy enfermo Así que Si tú crees eso Pues hermano Necesitas ir a checarte Con un psicólogo En serio Es muy grave Lo que tienes Y Y no No me gusta que me metan Cosas por el ano Pero si me han abusado Sexualmente En varias ocasiones De hecho De muy chica Me abusaron varias veces Lo comenté Son experiencias Bastante traumáticas No quiero hablar Mucho del tema Pero pues Eso No es que me guste Que me Pues Me estén Toqueteando ¿Sabes? Y en todo caso Para ser mujer No necesitas Que te estén metiendo Cosas por Todos lados ¿Sabes? Eso es muy enfermo Pero bueno Es gusto de cada persona Y si Si ya va a tener una pareja Pues obviamente Quiero estar Preparada Tanto física Como psicológicamente Tanto por mis problemas Que he tenido en el pasado Como por problemas Que puedo tener Actualmente Así que Nada Trato De Este De estar lista Para ese momento Pero no No quiero decir Que me guste Que me metan Pues Cosas ¿Sale? Ah Y si Soy un hombre Que se hizo mujer Bueno O sea Físicamente Hombre Mentalmente No Ya lo expliqué No Tratas de Como persona trans Tratas de vivir Con eso O sea Realmente Tratas de aceptar Que Que naciste En este cuerpo Y lo aceptas Te acostumbras Como todo Como alguien una vez dijo El ser humano Se puede acostumbrar A todo Menos a no comer Y no beber agua Ah Bueno No beber Entonces Eso Te acostumbras A estar en tu cuerpo Porque al final de cuentas Es el cuerpo que te tocó Y es el cuerpo correcto Simplemente pues Lo vas acoplando A Lo que tú quieres Hay personas Que deciden hacerse Pues Piercings Tatuajes De más cosas Y eso no está visto Como una persona enferma De la misma manera Pasa con una persona trans Ella O él Quieren Verse de Otro sexo Y sentirse de De otro sexo Entonces Pues lo que hacen es Acoplar su cuerpo Para que se vea así Así que No Eso Sí Por ahí vi a alguien Que estaba comentando En inglés Que no hay que ser Transfóbico O algo así O que hay que atacar A los transfóbicos Perdón que no Que no lo traduzca También Es que Ah No entendí bien No sé tanto inglés Lo siento Tú sabes que todos Estamos Aquí Te queremos Por como eres Muchas gracias Telo Bienvenidos Bienvenidos Calaquín Hola hola Bienvenido Bienvenido ¿Cómo estás? Una disculpa Una disculpa De verdad Porque se me cayera El extremo Hace un momento Este Como dije Pues mi cargador Creo de mi De mi laptop Pues está fallando Entonces Pues eso Se cayó A la mierda Pero bueno Ni modo Ese homie Pues espero Que en algún momento Recapacite Y pues entienda Que yo no soy Una persona Que está mal Simplemente Es así Como me tocó Nacer Y hay muchas Explicaciones Científicas Para lo que realmente Es lo que me está pasando Pero bueno Aparte A lo largo De la historia Se ha visto Que realmente Culturas Han tenido Desarrollos De este tipo Con personas Igual Pues de otros Géneros Y también Con personas Trans Y demás Lo han Hido llamado De diferentes Maneras Incluso Pues de esos Mismos años Han surgido Personas como Los travestis Que son Pues principalmente Personas que No quieren cambiar Su sexo Pero quieren Experimentar Que es Ser del sexo Opuesto Eso También se Consideraba Una Enfermedad Mental Pero Al menos En lo personal Yo no lo considero Así Porque es como Que tienes Dos personalidades Pero bueno No lo sé No sé Explicarlo bien Esa parte Al menos En cuanto A lo mío Pues Estamos En el proceso De trans Pues aquí Se me cortó El directo Otra vez Pero Lo que estaba Diciendo Es que Ya está Ahorita En plena Transición Y lo que Iba a Continuar Diciendo Es que Bueno O sea Si A mi Propio Padre No le Parecía Una persona Enferma Y él Entendía Perfectamente Que pues Hay cosas Que no Se pueden Controlar Y Naces Así Naturalmente Entonces Tal vez Le estoy Dando Demasiada Relevancia Algo Que no Debería Pero bueno Igual Me dio Para temita Del día De hoy Así que Nada Espero Que hayan Disfrutado De esto Que algunas Personas Les haya Ayudado Y nada Nos estamos Viendo en el Próximo Video Y el día Juevecito Que hay otro Tema Más o menos Similar Con una Chica Nueva Que llevo Al canal Y nada Ahora si Descansen Cuídense Mucho Disfruten De su Pues De su Día Y como Hasta luego Bye Bye Tema 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 Tema